¿Querés que vaya yo? Martina, ¿querés que vaya yo? No. Vinimos todos y vamos a proceder todos. ¿Estás en condiciones? Sí. No puedo creer que me esté pasando esto en la vida, arrestar a mi marido. No es tu marido. Es un asesino. Echame una cosa. En cualquier momento va a llegar Gise. Y yo no quisiera exponerla a esto. Bueno, voy a exponerla. ¿Querés que dirija? No. Dirijo yo. Lieberman, Vergara. En posición. Listos para intervenir. Ok. Estás cubierta. Estás cubierta. Fabián. La puta madre. ¿Estás rodeado? Salí del auto con las manos en alto, Fabián. Toma, Adri. Fabián, hay un montón de oficiales apuntándote. Martín está armado, cuidado. Fabián, entregate. No me hagas ir a buscarte a la fuerza, Fabián. ¡La puta madre, Fabián! No responde al fuego. No responde al fuego. Martín, acúbite. No me van a agarrar. Yo no hice nada. Fabián, bájate del auto. Salí del auto. No me pienso entregar que te pensás que soy pelotudo. Bájate del auto, carajo. Todo esto es culpa tuya, bico. Salí del auto. No me puse el fuego. ¡Mata, Fabián! La puta que te parió, Villa. ¿Y ahora qué hacemos, Villa? No sé, tengo 15. ¿Qué crees que haga? ¡Mátame, puto! ¡Mátame si le cagaste la vida a todo el mundo! ¡Se la cagaste a Paula, se la cagaste a Martín y también se la cagaste a Sofía! ¡Cágame mi vida también! ¡Dale! ¡Tírame, puto! ¡Tírame! Mi amor, mirá dónde estoy. ¿Cómo no me sacás de esto, mi amor? Yo no hice nada. ¿Comisario? ¿Cómo quiere que proceda? Suelta el arma. Martina, mi amor... ¡Suelta el arma, te dije! No, Martina, no me hagas esto. No me hagas esto. Tienes derecho a guardar silencio. Tienes derecho a buscar un abogado. Y lo demás me importa un carajo. ¡Suelta el arma!